Reducir las cifras de abuso sexual infantil aún es una tarea pendiente en Ecuador. Datos oficiales indican que entre el 2014 y el 2018 se reportaron más de 3.000 denuncias por violación sexual contra menores. Frente a esta dura realidad en el país existen estrategias como el programa educativo virtual para detectar y combatir el abuso sexual a niñas y niños. Trabajaremos durante 19 semanas dentro de un proceso álgido de estudio que le permitirá al profesional identificar los rasgos del abuso sexual infantil en el niño. Este curso está dirigido a docentes y profesionales de salud. Los adultos que se instruyen con este programa tienen más conciencia acerca de las cifras, de las consecuencias y sobre todo de su labor de proteger a los niños. Los participantes reciben materiales pedagógicos como el kit Mi Escudo y la caja de muñecos sexuados. Estos elementos lúdicos buscan fortalecer el aprendizaje, la prevención y la detención temprana de riesgo de abuso sexual. Con temas muy básicos que son la autoestima, cuáles son las partes de mi cuerpo que son privadas, a quién puedo contar si es que algo me sucede, si es que alguien vulnera mis derechos, cuáles son mis sensaciones corporales cuando me sucede algo que no me gusta. Esta iniciativa ha acompañado a 28 mil menores a descubrir que son capaces de protegerse y comunicar a un familiar de confianza cuando hayan sido víctimas de abuso sexual. Para Vecinos en TV, Anaís Estrada.